¡Aplausos! 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 Yo le voy a pedir un favor. Yo le voy a pedir algo que oren también, el más y lo grande. Ya ha terminado un de más. Me voy a pedir un favor. Que oren por todos los niños, hermanos, por nuestros jóvenes de secundaria y por nuestros jóvenes que están en la preparatoria y en la universidad. Gracias a Dios, aquí tenemos jóvenes que están en la preparatoria, en la secundaria y también hay jóvenes que están en la universidad. Yo les pido a ustedes que den sus oraciones. Ahora sí, que empiecen a orar desde el kinder. ¿Sí? Y lleguen hasta la universidad para que Dios bendiga a todos los hijos, hermanos, que están en las escuelas. En las escuelas hay mucha corrupción, hay mucho pecado, hay mucha maldad, pero nosotros tenemos que orar para que Dios bendiga a cada uno de ellos. ¿Sí? Así que no se les olvide, es una petición que les vamos a pedir para que oren por ellos. ¿Pueden decir gloria a Dios los niños? ¡Gloria a Dios! A ver, los que están en secundaria pueden decir gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! A ver, los que están en secundaria pueden decir gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver, los niños, todos los de primaria, los de quinta y los de secundaria, ¡Pueden decir gloria a Dios! ¡Gloria 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 a Dios! Que Dios bendiga a todos los niños y Dios los guarde a todos. Todos los hermanos. ¡Gloria a Dios! 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 Todos los niños.